¡Hey gente! Bienvenidos al segundo capítulo de Proyecto Hangar MK1 y hoy les sigo la cuerda a ustedes con sus preguntas y me dicen Pinceladas, ¿cómo hago entonces si no tengo un hangar bien nivelado y tampoco tengo drones? y hoy voy a jugar con drones nivel 1 aprovechando la única habilidad que está disponible la habilidad que viene por defecto te voy a explicar más o menos por qué los voy a usar este me da un pulso electromagnético a nivel 1 y lo voy a utilizar para defender balizas y tratar de bloquear al enemigo este me da paralización, tengo full armas paralizadoras voy a tratar de paralizar aunque veo que nunca paralizo a nadie tengo reviver, me puede revivir, me da un poquito de vida cuando me revive y esto va a estar enfocado en ir por balizas acá tengo un drone que me da sigilo, cada 30 segundos se vuelve a activar la habilidad voy a tratar de ir por balizas de la misma forma y hacer un poco de daño y acá tengo el glider que me ayuda a recuperar vida si utilizo face shift jugar con todo MK1 sin drones es muy difícil ahora vamos a testear si esto es posible todos los pilotos están a nivel 40 máximo y lo que sí te digo que debes tener bien nivelados son los módulos pasivos porque es fundamental tenerlos según la función a desempeñar cada robot en tu hangar esto sí es porque sí tarea de hacerlo y es bastante fácil yo sé que los microchips para los drones es difícil así que vamos a ver qué sucede no se te olvide de darle like, suscribirte al canal y compartir estos vídeos enfocados en un hangar free to play MK1 sin drones con tus amigos para que aprendan a jugar capítulo 2 jugar con drones MK1 perdón, nivel 1 y hangar MK1 misión, ir por balizas obstáculos, tu equipo no apoya entonces, me paralizó este hermano, va a ser como diablos entonces creo que ese va a ser el aprendizaje hoy ¿no? ¿cómo hacer para obtener buenos resultados a pesar de que no tengo buenos drones? tengo una nave que funciona a favor de mis robots no, no estoy enfocado en daño ya que no tengo drones, me puse la roulette porque me va a ayudar a recuperar vida ¿lo necesito? sí yo creo que ya tengo 3 balizas lo único malo es que hay 2 en mi equipo en el tema de las balizas hay 2 lokis aparte de mí entonces mi equipo está a fallo de atacantes y por ende lo van a partir muy fácil entonces es algo que hay que tener en mente a la hora de jugar, también ver qué está pasando yo ya recupere 4 balizas así que voy a tratar de eliminar a este man al Skyros no puedo hacer más nada si lo va a donar en pocas palabras algo de daño y esto las balizas son importantes pero 2 solamente no pueden ganarle a todo un equipo y mi equipo nada más hay 2 haciendo daño por eso nos la están clavando allá en la base déjame ir por esta baliza también sé que mi equipo no puede bro entonces tengo que donar hacer la donation atacando, ayudando obviamente a mi aliado aquí a hacer daño también listo, aquí tengo el modo fíjate que ese tier está allá y no ha ido por la baliza de allá y eso que es un enemigo no mames loco ok tenemos muchísimas balizas y alguien sacó una baliza también un balicero un Loki ya tengo el Loki listo si yo me pongo a leer esto lo más inteligente sería yo ya al minuto 7 sacar un Titán sería lo más inteligente que yo puedo hacer vamos a ver porque no tengo como matar al Loki y me gustaría hacer más daño hay demasiado sigilo creo que tener algo anti sigilo está chido vamos a ver si no me matan aquí ok me vengo para acá ya me he bajado en toda la vida con esas naves feas que pues te bajan toda la vida rapidísimo el Face Chief lo tengo aquí precisamente porque voy a recuperar algo de vida hay demasiado anti sigilo creo que es imperativo tener algo con anti sigilo pero bueno a veces no me sale nadie así con anti sigilo o con sigilo entonces no necesito anti sigilo bueno vamos a ver si matamos a la pelota de esta antes que nos mate perfecto pudimos y esto esto es un enemigo pensé que era un aliado te voy a ser sincero lo pensé por un momento tengo la explosión es lo único que me puede ayudar con tanto sigilo y voy a tratar de aplicarlo aquí no él también tiene el mismo drone no no lo tiene entonces no sé cómo carajos debe ser el otro titán voy a explotar aquí a ver si puedo causar daño suficiente no bueno aquí se va el man para el carajo pero nos deja la baliza a nuestro favor vamos a ver le voy a lanzar una nave allá a ver si le puedo hacer daño y veo que mi equipo está jugando bien pero como te digo comenzamos casi que muchos por balizas y al final eso hizo que mi equipo sufriera muchas pérdidas en cuestión de aliados aquí hay un titán que me la está metiendo de hace rato con las habilidades y vamos a perder otra vez esta baliza si puedo me acerco aquí y exploto déjame ver si puedo explotar y no sé si lo puedo matar no no lo maté llame si el man va a a lanzarse algo ahí de daño ok aquí hay un titán y quedamos 3 solamente yo creo que lo más lógico es sacar mi titán ya porque tengo un hangar MK1 y no puedo hacer nada nada más factible ¿no? de poder puedo hacer muchas cosas pero nada más factible creo que me va a tocar ir por balizas tratar de balicear un poco déjame ver si puedo matar a este man que abrió oh se quitó muy rápido cambió el modo muy rápido sí hay demasiados enemigos y hay un titán por allá lanzándome misiles este tier todavía está aquí déjame ver si puedo activar otra nave estamos mal estamos mal porque quedamos solamente dos yo les voy a ser sinceros así que voy a intentar hacer daño aquí vamos a ver uff yo no tengo antisigilo no sé por qué me salió el antisigilo ahí era imposible hacer algo más positivo que esto acá así que me voy a enfocar en el daño solamente ya no lo puedo dar por ganado esta esta partida no la puedo dar por ganada no hay oportunidad alguna pero sí hay oportunidad de hacer más daño que es lo único que me va a importar ahorita a ver si le puedo hacer daño a este no aquí hay otro así que me voy a enfocar en matarlo también este no ha sacado sino todavía está en su primer robot imagínate la vaina está difícil y aquí creo que llegó un titán no no es el Loki a ver si podemos matar Loki una vez no es el Loki es un Imugi ok aquí tengo Face Chief pero no hay necesidad de hacer Face Chief déjame decir puedo matar Loki este cegarlo matarlo hacerle algo sí ya no hay más nada que pueda hacer gente y me voy a enfocar en lo único que puedo hacer allá se quedó un aliado no sé qué está haciendo el aliado ahí con el Loki esto pasa mucho ok esto pasa mucho mi gente más de lo que debería entonces tú lo que tienes que es tratar de manejar bien el resultado a tu favor sí fíjate no me equivoqué y había gente ejemplo el último fue por cuatro balizas quizás fue uno de esos Lokis el de abajo fue por seis pero mi equipo debido sí esto fue mal mal de todos debido a que habíamos tres por balizas los enemigos prácticamente lo destrozaron porque si te pones a ver los daños de los enemigos tampoco fue que fue demasiado sí un pay to win de 12 millones entonces jugamos bien pero lamentablemente no jugamos bien en equipo que fue como que la equivocación global a pesar de eso pudimos sacar el resultado positivo y no perder nada nada negativo por acá algo fundamental cuando eres free to play y no tienes drones de buen nivel sí es intentar por todo lo posible conocer las habilidades de todos los robots fíjate que aquí le coloqué anti sigilo no voy a ir realmente hacer eso el anti sigilo pero si voy a tratar de ir por balizas aquí yo por ejemplo me equivoqué y era face shift pero no importa ya estoy en la partida tengo que ver que funcione lo que estoy intentando hacer ya me decía que alguien viene y le puedo hacer un put fire a ver ok oh loco como esquivo esos misiles eso es lo malo de los misiles cuando te los esquivan colorín colorado se ha acabado déjame decir que puedo ayudar o bueno el compa lo mató o necesidad ok tengo el drone reviver con una sola misión para este robot que es revivir más claro imposible y antes le voy a sacar el jugo Este va a ser un balicero Es decir, voy a tratar de ir por la mayor cantidad posible de balizas La mayor cantidad posible de balizas Me voy a poner la Avalon Que tengo en este preciso instante Y fíjate que este man me va a hacer muchísimo daño Así que yo me voy para el carajo Como no me puse Face Chief y me equivoqué Porque fue un error mío Yo igual sigo con la misión de este robot Que es ir por balizas Ok, me está yendo decentemente Creo que ya tengo como 4 balizas a mi favor Que es lo único importante aquí Déjame decir, puedo hacerle un pull fire aquí No, no pude porque me atacó otro man por allá Y mientras él intenta venir para acá Yo voy a intentar ir al medio Ya creo que me revivieron, ¿no? Creo que me revivieron No estoy seguro Este me mató Puse este en blanco No, no me mató Me quedan 10.000 de vida Nada, bros Nada de vida Pero no me puedo poner a hacer daño Porque sé que voy a perder, ¿sí? Uf, ahí pensé que podía hacerle daño a este man Me voy a lanzar la nave Porque todavía puedo Entonces Drones nivel 1 Pero les recomiendo saber escogerlos Con qué misión le van a echar los drones Yo le coloqué todos los drones nivel 1 Pero estoy aceptando la limitación Así que voy a lanzarme con una nave de soporte buena Es imposible que pretendas jugar en campeón Con todo nivel MK1 Sin drones Sin piloto Es muy difícil O sea, no es imposible Pero es muy difícil Así que no te lo recomiendo Solamente es eso, bros O sea, es cuestión de que No juegues donde no deberías de jugar Uf, aquí ya estoy muerto Ya era momento justo, ¿sí? Ya como balicie bastante Voy a tratar de sacar el titán Para hacer daño Ya que no he podido hacer daño Con un solo robot Creo que hice bastantes balizas Que es lo importante Cuando tienes este titán Ojo Tienes que buscar enemigos Que puedas destruir Y no que te destruyan muy fácil Ejemplo, este kit Sería una carnada para misónicas ¿Sí o no? Y ya me lanzo una Avalon Entonces Puedes tener Sí que puedes tener Una Unos drones de bajo nivel Pero trata de Entonces invertir En la nave de soporte Del momento Porque entonces Haces un balance Bueno No tengo para invertir en drones Pero sí Para conseguir una buena nave Las naves se consiguen Con token MK3 Y eso es lo que Cualquier free to play Debería hacer hoy en día No te estoy cayendo Mentiras Mira como estoy jugando Tú lo estás viendo Los enemigos Este tiene curry Lo que hice Inclusive Me equivoqué Con el fake shift Me equivoqué Con el fake shift No le coloqué El fake shift Y a pesar de eso Pude tener Un resultado decente ¿No? Vamos a ver si Ayudamos a este man Acuérdate que Aquí va a ser El titán El que me va a ayudar A hacer daño ¿Sí? ¿Quién me va a ayudar A hacer daño? El titán Pues ahí se fue un Loki Yo lo vi por allá Y no puedo hacer más nada Porque no tengo anti-sigilo Y mi titán Tampoco tiene anti-sigilo Y bueno Y mis aliados Capaz no tengan Ese man no recibió daño Pero yo voy a hacer Este movimiento insano ¿Ustedes saben Hacer curvas con el titán? No Bueno Aprendan Porque yo sí sé hacerlo Fíjate que Me curví No me curví al 100% Pero me curví Bastante bien Entonces ¿Qué hacer Con los tokens MK3 Si tú eres Free to play Loco La nave De momento ¿Sí? Te cambia La jugabilidad Completa De todo tu hangar Sin necesidad De tener drones Es algo que pues Te aconsejo De pana y todo Vas a obtener Muy buenos resultados Vamos a ver Nosotros aquí Vamos a hacer Más daño Y más balizas Más balizas Más daño Mejor Desempeño Más platica Al final Y así Disfrutamos más El juego Jugar con todos A MK1 Aparte Sin drones Sin pilotos Sin nada De soporte Y en campeón No es que sepas jugar Eso ya es ser masoquista ¿Sí? Es ser masoquista Y no hay necesidad De ser masoquista Hoy en día Si quieres ser masoquista Ya eso es Problema tuyo Uff Mira como me curví Loco Ya que soy un Maestro Pokémon ¿No? Un maestro Pokémon Pero de robots Bueno yo voy a hacer Más daño Porque siguiendo A ese A ese Loki No voy a hacer un carajo ¿Sí? Puedo sacar otro robot Mira me quedaron Todos los robots Todavía Usé nada más Uno Para que lo tengas En mente ¿Sí? Podría Usar algo Que tenga antisigilo Pero no uso Antisigilo Me parece que es una habilidad Que hoy en día No sirve Ok me dice 3.5 millones De daño Estuvo bien 12 balizas Espero quedar En el top Fíjate que A pesar de No haber hecho Bastantes kills Que en Posición ¿Sí? En la tercera posición Los enemigos Que tenían Y pagar Obviamente Fíjate Este tenía Mucha más meta Que yo Y Pasa lo que pasa Con los que son Fight to win No fue por balizas Yo le saqué Muchísima ventaja En balizas Y en daño Él hizo un millón Más de daño Que yo No fue que hizo demasiado Vamos a ver al segundo Mira nada más Esto Quiero que saques cuenta Para que tú mismo Te des cuenta Que si puedes jugar bonito Sin necesidad De tener meta Jugando bien ¿Sí? Este man fue por 5 balizas Obviamente que yo también Lo opaque allí Tuvo 3 kills Yo tuve 2 Y 4 asistencias Creo Aquí jugó mi equipo Super bien Y yo aproveché Lo que puedo aprovechar Creo que este es el peor El peor mapa Cuando no tienes buena Buen alcance ¿No? Me gustaría tener Tengo a este Con estas armas Pero digamos Que no es la opción Para tener buen alcance No sé si me entienden Ustedes Y Voy a tratar de ver Si le hago daño A alguien Que no lo Que lo dudo ¿No? O sea No es el uso Que se le debe dar A este bicho Hacer daño Y déjame ver Si le puedo hacer Más daño Por acá Este para mí Es balicero Ustedes Lo utilizan Como le dé la gana Pero a mí En lo particular Me gusta Es para baliciar Para más nada Ok ¿Qué dron tengo acá? Tengo el El que me da sigilo Si me hacen daño De repente ¿Sí? Está chido Ojo que está Bastante chido No he podido Eliminarle Los escudos A este bicho Pero yo creo que Desde aquí arriba Si le puedo hacer daño Bueno Se puso Más loco O sea que tengo Lack Bueno Puse ahí el bicho Puse Face Chief Porque precisamente Pensé que estaba Con Lack Pero no No he ido Por la baliza Aquí va a venir El enemigo este ¿Sí? Pero yo quiero Terminar de apoyar A mis aliados Este tipo Tiene unos escudos Pero bueno Hechos con celular Nokia Porque nada Que lo podemos Eliminar ¿No? Bueno Otra baliza a nuestro favor Que es lo importante Realmente Y este pana Que no me No para dispararme A mí Como que si no hubiese Más nadie A quien jodele La vida ¿No? Loco Anda y jodele A alguien más No a mí Ok Yo me voy a lanzar Al medio Obviamente A ver si puedo Y a este man Le voy a lanzar Una nave A ver si lo Espanto ¿No? Aquí a ver Caí bien Porque a veces Uno cae Hecho shit Y se va A la muerte Ahí ¿No? Uno se dona Ahí fácil Ok Aquí Vamos Decentemente Creo que ya llevo Varias balizas Pero no estoy Bien 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 Cuantas balizas Llevo Me gustaría Me gustaría cambiar El robot Balizero Cuando cumpla Con su objetivo ¿No? Por el momento Está cumpliendo Muy bien Uff Se me fue la luz Ros Gracias a Dios Que tengo La batería ¿No? Uff A ver A ver Ok Vamos a ver Si puedo Hacer algo más Yo por ahí Estoy fastidiando ¿No? Ya no voy a poder Hacer más nada Aquí Entonces Retroceder Sería lo Lo más Lógico Para evitar La muerte Y ver si Alguien más se dona Por ejemplo Este que viene aquí Molesto Post Malone Un cantante famoso Viene tan molesto Que se lanzó Uff Pensé que se iba a lanzar Ros A la muerte O sea Lo pensé Pero muchísimo Dije no El man se lanzó Fue a la muerte Loco Ok Yo creo que ya es momento De pensar Cambiar Bueno Este antisigilo Ya no voy a usar Face Chief Ni nada Porque no es necesario Tengo la pelota Tengo este Voy a sacar el Shell No es que sea La mejor opción Pero me va a servir En el puente Porque puede ser Que empuje a alguien O algo así ¿No? Y leyendo A mis aliados Que están los dos Aquí Con Camper Me imagino Que tendrían también Rompescudo ¿No? Es lo que presumo yo Uff Ese man lo mató Alguien No estoy seguro Quien Habrá sido Te voy a ser sincero No estoy muy seguro Quien lo habrá matado Porque vi que se escondió bien Ok Creo que Los Pay2Win'es Son este Y el Doom Este Quizás es otro Pay2Win Voy a poner aquí La explosión Por si el man Cae mal No Esto es un titán ¿Qué carajos Nos cae mal? Yo me voy Para el carajo No voy a hacer nada aquí Así que tampoco Voy a Donar El El Shell Déjame decir Puedo hacerle daño A este man Para alisarlo Ok Fíjate que Las magnetas Aquí si Paralizaron Pero Cuando juego Cuando juego Con El Angler Full magnetas No hago un carajo Loco Literal No hago un carajo Y no sé por qué Ok Aquí ya me morí Me vine a la muerte Porque salió un Rook Y no No soy competencia Con esto Con un Rook Ok Aquí viene un titán Y aquí no sé Qué viene Si Esto es un titán Voy a apoyar Aquí a este lado Yo supongo Que este man Se está echando Para atrás Porque no puede Si Porque no puede No precisamente Porque es un enemigo Fuerte Sino que no puede Ahorita Hacer esa kill Ok Allá hay varios enemigos Déjame lanzar la nave Para recuperar Yo vida Ok Ese enemigo Tiene Subdware Si no me equivoco Es lo que hay que Tener en mente La Subdware Y este man Va a matar A este En cualquier segundo Si Déjame ver Ok Ahí viene un titán Con metralletas Está difícil Porque si me voy Para allá Ese titán Me va a matar Estoy 100% seguro 100% seguro Así que Lo más probable Que pueda hacer yo Es este de salto Y tratar de ver Si este man Viene Hacia acá ¿No? Ok Ahí mando a volar A mi aliado Y le cayó Otio Déjame decir Yo por este lado Cuando se quiten Los escudos Yo le puedo hacer algo ¿No? Solo cuando se quiten Los escudos Si no se quiten Los escudos No le voy a disparar Aquí Ok 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 Ahí le quitamos La mitad de la vida Y está bien Pero cuando se quiten Los escudos Le voy a disparar Otra vez Ahí ya no tiene escudos Alguien me paralizó Ah loco Si alguien me paralizó Y no pude Echar para atrás Uf loco Creo que me paralizó Este hijo de su madre Ya perdí el titán ¿No? Este hijo dijo Porque ya perdí el titán Y no puedo hacer nada Absolutamente nada De la nada Perdí el titán Así todo Todo loco Pero bueno Ya este titán Está muerto Si No le puede sacar Provecho bien Y me pone triste Porque es La parte que hace Más daño de mi hangar Y lamentablemente No puede hacer más nada Aquí lo único Que yo puedo hacer Es sacar algo así Y tratar de molestar A un titán de estos Si Cuando te digo molestar Es ir por baliza Algo así Más no Enfrentarlo El enfrentamiento No es opción Aquí en esta En este momento Si Este titán Va a salir volando Ahorita Y va a tratar De matarme Porque aquí también Hay dos enemigos Creo que voy a poder Ir por una baliza Y ya Quizá la ponga En blanco Y ya Porque este man Tiene software Y yo no tengo Cómo hacerle frente A la software Si no tengo Un buen drone Ni nada Por el estilo Ok Vámonos Todavía no he podido Sacar Otro face shift Ya tengo Para sacar Un face shift Creo que esta La vamos a perder Si No hay No hay dudas Al menos de mi parte No hay dudas De que la vaya a perder Voy a ponerme aquí Voy a poner face shift A ver si no me mata Y me puedo ir A ver Ahí creo que Revivió ya El drone Que es lo único Que puedo hacer Este man Está acá Es loco Perdimos Perdimos Quiero ver En qué posición Que es Porque No hice mucho daño Y el titán Lo perdí Bastante fácil Según mi entendimiento Vamos a ver Las posiciones Porque así ustedes ven Sentí que jugué muy bien Pero el resultado No es positivo Ok Me hice 4.3 millones Una Una asistencia Cuatro eliminaciones Cinco balizas Y Bueno Mágicamente Quede en primer lugar Si Jugué bien Si En mi equipo Fuesen jugados dos Al menos como yo Fuésemos jugado mejor Déjame ver El segundo Que tenía Tenía cosas Al MK2 Al MK3 Interesantes ¿No? Algunas armas Ya no sirven Cada quien juega Con lo que le dé la gana Y pero estos videos Para tratar de ayudarte A jugar mejor Si Y este man Que fue primer lugar Pues tenía todo esto Si Obviamente tenía Muchísimas más metas Y ocasionó Que Hice mucho más daño Pero no fue tanto La diferencia Fueron 3 millones De daño Mi equipo estaba Pues Un poco débil En cuestión de daño Pero jugamos bien Y es el enfoque De estos videos Jugar bonito Mi equipo